¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Apareció una aplicación que se puede bajar fácilmente tanto en Android como en Apple, que es de las pocas que tiene cierta orientación o está medio armada para gente local, ¿no? Porque generalmente los sitios de citas, como es este, ¿no? Que ya les voy a explicar porque es sitio de citas muy particular. Son medios internacionales, ¿no? Pero este tiene una suerte de filial o franquicia aquí en Uruguay. Se llama Glidden. En el que hay un buen mercado. Glidden. ¿Y qué cuernos es Glidden, señora? Bueno, justamente, señora, porque es un sitio de citas para gente casada diseñado 100% por mujeres. 100% por mujeres. Y dice, ¿de qué va, no? La premisa o lo que quiero un poquito discutir con ustedes dice, ¿se consiguieron engaño cuando la infidelidad no pasó del plano virtual? O sea, si solo es virtual, ¿puede considerarse engaño? Y bueno, la gente de ahí, de la plataforma Glidden, tiene una respuesta, ¿no? ¿Qué pasa? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, básicamente, de las dos formas que plantea este sitio de citas para personas casadas. Una de ellas es más obvia, que es la de vincularte con otra persona cerca tuyo que esté casada o casado y que quiera tener una aventura extra matrimonial. Esa sería una, no parece demasiado sofisticada. Y después tiene la otra, que me pareció la más interesante para... Digo, esta no tenemos duda de qué se trata, ¿no? Es una infidelidad común y corriente. Pero tiene la otra, la que plantea a través de la forma virtual, o sea, con una persona que está a 4.728 kilómetros de distancia tuyo, ¿no? Entonces tú tenés un encuentro virtual sexual, ¿no? Con esa persona. ¿Y qué se considera? ¿Es infidelidad a eso? ¿Qué es, no? La plataforma para infieles Gliden realiza encuestas entre sus usuarios y en este caso decidió averiguar qué opinan sobre los vínculos virtuales y las relaciones que se mantienen en ese espacio, ¿no? Y allí apareció una consultora, la consultora Dive, que es bastante seria y que trabaja para este sitio. Y mire lo que dice, ¿no? ¿Qué dice? Dice, el 58% de las personas creen que la infidelidad es un comportamiento humano natural e incluso el 57% considera que es posible amar a su pareja y a la vez serle infiel. Esto es muy filosófico, daría para charlarlo... Se cambió el doctor a las tardes. No, no queme la sorpresa. No lo muestre, señor director, por favor. No lo muestre, no lo muestre. Siga conmigo, perdón. No, no lo muestre. Me pasa, me distrajo. Usted no se meta en los tiempos del programa, usted haga su columna. Está bien, está bien. Y entonces ahí me puse a pensar, ¿no? ¿Qué pasa con...? Además lo hemos tratado en la radio, ¿no? Cuando descubrís a tu pareja que mida pornografía, ¿no? Tu pareja mida pornografía o, oyente un poquito más, ¿no? Encontrás a tu pareja que se masturba, ¿no? Y estás en pareja, ¿no? Es una infidelidad eso. ¿Hay algún convenio? ¿Tienen algún acuerdo entre ustedes? Y entonces aparece allí la directora de Gliden, que claro, sabe defender un poco lo que es el portal, ¿no? Dice, la ruptura del acuerdo afectivo o sexual entre dos personas que incluye una serie de actividades como tener una actividad casual, una relación extramatrimonial, sexo oral, besos, caricias y conexiones emocionales que vayan más allá de la amistad. Eso para ella es lo que sería una infidelidad. Claro, está defendiendo, es la directora de Gliden, está defendiendo algo que es propio de su metier, ¿no? De su negocio, ¿no? Pero los expertos hablan de que realmente cuando no hay un acuerdo entre las parejas, mismo los psicólogos de pareja, ¿no? Es una consulta bastante común, ¿no? Encontré a mi marido viendo porno, ¿no? ¿Qué actitud debo tomar? Claro, me parece que ahí lo que juega, el aspecto que juega psicológicamente es ¿por qué mi pareja va a buscar otros estímulos? Y yo, ¿por qué yo no? Creo que la que juega ahí es esa. Bueno, pero si vos le preguntás a una sexóloga, a un sexólogo, en muchos casos, ¿sabes lo que pasa? Como forma de encender el fuego. A mí me nefrega. A la pareja, ¿no? Sí, me nefrega. Usted tiene resistencia con eso, ¿no le gusta? Sí, sí, sí. Si yo encontrase a mi pareja viendo porno, la verdad que me siento bastante infeliz, le digo así, sinceramente, ¿no? ¿Por qué? Y porque entiendo un poco lo que dice Maggie, que es un acto machista. Sí, bueno, que sea machista. Porque ahí entendés que en realidad el alivio solamente surge a partir de que vos sos el proveedor de eso. Y a veces las personas necesitan autogenerar, sentirse... Lo que pasa es sin estar en cámara, porque si no, no es sorpresa. Busque cambiar algunas cosas. O capaz que ser más creativo. Mirá, ahí está el doctor que facha al doctor. Más creativo. O capaz que tu pareja te adora y le encanta todo lo que haces, pero que también necesita, por su propio desarrollo hasta biológico, tener momentos... Nadie... Ya lo hablamos, ¿se acuerda? Cuando el Día Mundial de la Masturbación... Sí, no tuve ese día. Nadie está diciendo... Es lo mismo, la masturbación es una cosa buena. Ojo, yo no estoy diciendo que si me pasa, no digo... No me dejan hablar. Ay, bueno, hable, hable, hable. Yo lo que digo es que me haría sentir infeliz por todas las razones que están diciendo ustedes. O sea, que me sentiría diciendo... Qué lástima, qué me estará pasando a mí que la pareja debe recurrir... ¿Por qué no prueba? ¿Con quién? Usted pruebe. No tiene pareja. Bueno, no, no. Pero lo puede conseguir. No tiene ahora, pero le puede venir una señora a su vida. Ah, que le diga que... Si le viene una señora a su vida... Dele una señora a su vida, por favor. No quiero hacer a mí. ¿Por qué no hace el intento? Que de repente... Es que me masturbe para la señora, no entiendo. No. Hoy no la entiendo, le digo la verdad. No, 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 no. Yo quiero que se masturbe. Digo, que esté abierto a otra manera de relacionarse. Pero no me interesa. Pero no, pero no me interesa, digo. Pero a lo que voy... Capaz que el día, perdón, capaz que el día que te pase entendés un montón de cosas, no sé. La música, la música que pone... Bueno, vaya cerrando su columna, por favor. Bueno, la aplicación se llama, señora, se llama Gliden y le voy a dar un detalle que se interesa. Señor, no señora. ¿Por qué es la señora? No, porque justamente para las mujeres es gratis. Pero el señor puede mirar también. Ay, me deja decirlo. Gliden para mujeres es gratis y palomones de garpar. Es curioso, es curioso. Y le repito que está diseñado 100% por mujeres y son mujeres que pretenden ser infieles. Por eso a mí me parece que esto es una suerte de apología de ir por un caminito que no es el más mejor para las paredes. Martín, y si te encontrás con tu pareja en la misma aplicación de infieles... Ha sucedido, ha sucedido. Ah, esa está brava. No, problema. Ese es un problema. Y además te voy a decir otra cosa. El portal dice allí, la aplicación dice que la seguridad es absoluta. ¿Qué sé yo? Ashley Madison, que es el número uno en el mundo de citas de gente infiel, se lo hackearon y revelaron una cantidad enorme de tipos y chicas que estaban allí. Así que... Muy bien.